Ángel de Jaya Dios clemente, esperanza de Dios, Biná de Geburá, del 9 al 13 de septiembre, Obediencia, olvidarse de uno mismo. Como Biná de Geburá, a la luz de este nombre, se manifiesta la comprensión del propósito espiritual Biná, como voluntad y acción en Geburá. El Ángel de Jaya es un guardián defensor de las leyes divinas. Su influjo nos ayuda a incorporar en nosotros las virtudes del guerrero, coraje, disciplina, lealtad, espíritu de servicio a las causas superiores, y sobre todo, nos enseña a dominar y canalizar nuestra fuerza mediante la ley de la limitación, que es la condición del poder. El nombre es un antídoto contra la cólera y también contra la depresión en el otro extremo, según que el individuo tiende a explorar o a implotar, en lo que la depresión tiene de ira dirigida contra uno mismo. Igualmente, la luz de Lamed G.I.G. es un potente escudo de energía a nuestro alrededor. Una de las lecciones de este nombre es que la grandeza consiste en hacerse pequeño, en la autoanulación para la trascendencia. El ego y el orgullo son unos enemigos formidables, que aparecen y reaparecen a veces de formas sutiles, y ante lo que somos constantemente derrotados. Por eso, el Tikkun de este nombre es el olvido de uno mismo, la impecabilidad, la acción desapegada de los resultados, el hágase tu voluntad, la voluntad al servicio del espíritu, Obediencia, fiel sirviente, confianza y favor de los superiores, Disciplina, sentido del orden, lealtad, devoción, Actos altruistas, obedece a las leyes divinas, obedece a las leyes y la autoridad que las representa, Vida de devoción, a servicio del orden establecido, Ministro, Director, Líder gubernamental, Presidente, Paz, armonía, inteligencia, capacidad de llevarse con la ambigüedad, Entendimiento de la justicia divina, responsabilidad e incorruptibilidad, Capacidad de aceptar el rigor del destino de uno mismo sin protestar, Calma la cólera, la nuestra y la de otros, Comprensión de la obra divina, oportunidad espectacular, Condecoraciones, grandes premios, Desarrolla la facultad de adaptación, Permite incrementar la serenidad y la lucidez, Favorece el éxito profesional, Contribuye a establecer y a mantener la paz, Ayuda a activar la concentración y la memoria, Apoya en la realización de proyectos, Ayuda a obtener la confianza de personas influyentes en política o en negocios, Leja ya, Despierte en nosotros al guerrero de la luz que duerme Y nos ayuda a avanzar en el camino del despertar, Este ángel es el guardián de las leyes divinas, Y puede ayudarnos, si lo llamamos, A tomar conciencia de ellas, A integrarlas y a materializarlas en la tierra, En calidad de ángel tutelar, Nos ayuda en el sendero del guerrero, A dominar nuestra fuerza y a canalizarla, Para no desperdiciarla o dispensarla en varias direcciones, Nos enseña que sólo el tiempo y la paciencia, Podrán permitirnos realmente integrar en nosotros las cualidades potenciales que disponemos, Y que para que no se apague nuestro fuego interno, Deberá alimentarse con nuestra voluntad, En fin, Lejalia es el ángel que nos pide que acallemos nuestras cóleras y nuestros resentimientos, Para que conservemos la calma interior necesaria para captar su vibración, En el trabajo para la tierra, Este ángel permite que suban las energías del fuego de la tierra, Y las une con las del fuego del cielo, A través de nuestro fuego interior, De este modo, Las energías de la tierra-cielo se reactivan, Y ayudan a la tierra en su evolución, En la meditación, Va a pedirnos la rectitud física, Mental y espiritual, Con el fin de alinearnos con la parte más elevada de nosotros mismos, Nuestro ángel guardián, Que así podrá guiarnos hacia la fuente del fuego de vida, Mensaje del ángel, Yo soy el guerrero del rigor, Le pido a tu personalidad una gran fuerza interior, Te pido que avances hacia una conciencia más clara, Más despabilada, Te doy todas las posibilidades de encontrar a los que te van a ayudar, A ponerte en el camino, A guiarte, También te doy la fuerza para que comprendas los sufrimientos de los demás, Para que los ayudes, Pero me alejo de ti en cuanto te quedas en lo negativo, Cuando solo ves el reverso de las cosas, Y no su irradiación, En el momento en que te rebelas contra toda prueba que te permite avanzar, Evolucionar, Cuando tus fuerzas se debiliten, Llámame, Yo soy el guerrero de la paz, Salmo 131.3 Espera, oh Israel, En Yahvé, Desde ahora y para siempre, Le hayá, Olvidarse de sí mismo, Trasciendo ahora los límites de mi propio ser, Me aferro al árbol de la vida, La felicidad me descubre ahora que el ego está fuera de mi atención, Puedo apartarme de mi propio camino, Dejando ir toda terquedad. Recuerda suscribirte a mi canal, Activar la campanita, Y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir, Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer, Y te mando un gran abrazo de sanación angelical.